En el Congreso del Estado, durante la semana, los diputados de las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida, dictaminaron la iniciativa a favor del derecho a la conectividad. También se analizó el tema de impacto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Sonora, a través del intercambio impresiones con especialistas en el tema, a través de la figura del Parlamento Abierto, adoptada por la 63ª Legislatura, se llevó por la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial el foro de consulta sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a los municipios de Santa Ana, Nogales y Agua Prieta, misma consulta que continuará los días viernes 2 y 3 de septiembre en los municipios de Caborca, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. En la sesión de la Diputación Permanente celebrada el jueves 25 del presente mes, la presidenta de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Fiscalización diversos asuntos recibidos en correspondencia, entre los que destacan los informes financieros, presupuestales y programáticos de diversos municipios, derivado de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022. Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales de Parlamento Abierto, con enfoque municipalista, se abrieron canales de comunicación con 72 municipios en el Congreso del Estado, con el fin de dar a conocer las últimas reformas al marco normativo que incide en la vida interna de cada municipalidad.